que tal amigos mira nada más al que tengo aquí ya ustedes ya me conocen que así es mi intro de siempre a un cuero de cuerazos y de sinaloa así las hacen en sinaloa checa hugo esto por favor es la conductora de hoy noche cuéntanos un poquito mi niña hermosa que conoces a nuestra amigotia la kika edgar si fíjate que tengo el placer de conocerla trabajamos juntas y además de que somos buenas amigas trabajamos juntas en una telenovela que bueno para mí ha sido una de las más bonitas que he hecho que fue pasión no se acuerdan donde este es una novela de época de 1700 y este y pues la verdad que uno de los personajes que más me han gustado y bueno pues lo compartí justo con con kika y fue un honor cuando me invitaron a presentarla esta noche ya la entrevista de mi niña de respeto para que caer es una tipaza la verdad una mujer talentosísima aparte que digo es una gran cantante es una extraordinaria actriz y déjenme decirles que también es un gran ser humano entonces este yo creo que estamos de suerte aquí en los ángeles de que venga como a presentarse estoy muy feliz y gracias por la oportunidad de la entrevista contigo y obviamente también que me hayas presentado con ella para poder entrevistar pero yo sé por allí y sé por buenas fuentes que ya sacaste tu disco y no fuiste a nuestro choo a lanzarlo ya terminé de grabar mi disco un disco buenísimo con bandas y que tienen que esperarlo lo que ahorita estábamos por lanzar es el videoclip de mi primer sencillo fiesta que también está en itunes y en spotify en todas las plataformas este digitales pero este todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial así que no te me sientas porque obviamente cuando lo lancemos tú estarás en primera fila gracias mi niña y las obviamente las puertas están abiertas de a todo color para que vengas y nos presumas tu vídeo claro pero por supuesto la verdad encantada estoy feliz con esta gran oportunidad quiero decirte franco que este bueno yo desde toda la vida pues he tenido la inquietud siempre he cantado yo cantaba en todas partes donde me dejaban yo ahí cantaba pero bueno pues mi carrera y la vida me llevaron siempre pues al lado de la conducción de la actuación y ahora que dios me está dando esta oportunidad la verdad es que estoy fascinada sobre todo de la respuesta que he tenido mira con lo poquito que llevo en esto te juro que los lugares donde me presentado me han recibido con tanto cariño que de verdad estoy sorprendida pero es que las canciones están buenísimas todo mundo las va a cantar y las va a bailar ya verás ya escuché lo lo ves que te presentaste si abarrotas mujer es que lo que tú tienes nadie lo tiene fácilmente aparte de ese bozarrón que te están marcando y el productor quién es arturo garcía álvarez mi productor mi productorazo que lo quiero con todo mi corazón y que siempre me apoya mi manager el famoso betito verdad y obviamente pues bueno mi familia este pues mis amigos la gente que más quiero este siempre están ahí dándome pues ánimo no de salir adelante y obviamente el cariño del público y de los fans que es lo principal verdad para para salir adelante que maravilla mi amor oye y este puedo de repente visitarte en el estudio y hacerte así como un behind the scenes cuando estés grabando claro te invitaremos por supuesto que sí pero que sea real porque si no familia no 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 si no me invita la web está grabado te quiero con todo mi corazón y a todo tu público de a todo color a los otros chicos les mando besos allá en el estudio y nos vemos muy pronto de acuérdense fiesta se llama mi canción fiesta por annais en itunes en scurify en amazon en todas partes la encuentran annais nada más entonces fiesta annais sale vale familia en inglés y en español hay que bajarla hay que apoyarla nuestra amigocha de sinaloa y nada más así como lo que hacen en sinaloa más vale pedir perdón que pedir permiso corazón más vale pedir perdón que pedir permiso corazón más más saludo más más 6